La familia no dejan de ser nutrientes. Es cierto que entre estos nutrientes a veces hay, entre comillas, toxinas. Pero lo que importa con las toxinas es fabricar ingredientes para transformarlas en fortalezas. De alguna manera es jugar con las cartas que te han tocado. Porque muchas veces ante lo tóxico o lo doloroso que hemos recibido también de nuestro sistema familiar, pues la propuesta que una persona se hace a sí misma, es decir, yo no quiero saber nada. Pero esto es tratar de fabricar imposibles, así que la tarea siempre es de cómo aprovechamos lo recibido, tomen la forma de maravilla o tomen la forma de dolor, pues para generar fortaleza en nosotros. ¿Qué es la energía de muerte? Lo que muestran las constelaciones son dinámicas de amor muy profundas, que a veces toman la forma de amor ciego, que se sacrifica, o de lealtad desdichada, donde un hijo puede llegar a decir, por ejemplo, yo muero por ti, mamá, o yo me enfermo en tu lugar, o yo cargo tus culpas, abuelo, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema familiar funciona como un todo, con tramas muy específicas que puede llevar a las personas a grandes desarrollos, o a veces a problemáticas que conviene agitar y cambiar. Y porque en algún lugar muy profundo uno es los padres. Por eso es tan importante ponerse en paz y también en algún momento comprender que los padres tienen una historia de su corazón, tienen sus propias heridas. Un filósofo, Siorán, dijo, la mayoría de las personas les falta la audacia de sufrir para dejar de sufrir. Y esto quiere decir que hay que saber entregarse al dolor para poder permanecer en el amor. Por eso hay que abrir el corazón a las heridas, no porque seamos masoquistas, sino porque abrir el corazón por sí mismo es curativo. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe en Voces con Consciencia, The Wake Up, Joan Garriga, psicólogo, psicoterapeuta humanista y gestáltico, fundador del Instituto Gestalt en España y la persona que trajo a nuestro país a Bert Hellinger y con él le introdujo las constelaciones familiares. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Joan. Gracias a vosotros. Un tema que casi todo el mundo conoce de constelaciones familiares, pero quizás convendría que explicáramos qué son en realidad las constelaciones familiares. ¿Qué nos aportó Bert Hellinger a nuestro autoconocimiento y a nuestra mejora personal? Bueno, Bert Hellinger en origen fue sacerdote, luego fue confrontado por algunos terapeutas gestálticos y psicoanalistas sobre si le interesaban más las ideas o las personas y él se dio cuenta del poder de las ideologías y como a veces por nuestras ideologías sacrificamos a las personas, sea como sea dejó el sacerdocio, se formó en psicoanálisis, en terapia primal, en terapia gestal, en análisis transaccional, fue trabajando con el guión de vida de las personas y desembocó en la terapia sistémica y en concreto en las constelaciones. Él se dio cuenta de que el guión de vida que tenemos las personas tenía mucho que ver con cómo están estructurados nuestros vínculos, cómo somos no solo hijos de nuestra padre y de nuestra madre, sino nietos de nuestros abuelos y bisnietos de nuestros bisabuelos y lanzó el concepto del alma familiar, que es el alma familiar donde muchos están en resonancia con otros muchos, donde cada persona lleva consigo la historia y las vivencias de muchas otras y entonces también propuso esta metodología escénica de representar en el espacio con representantes. Él afirmaba que estos representantes sienten los sentimientos de los representados, lo cual ha sido muy polémico, pero sea como sea, en una constelación casi siempre se pueden clarificar las honduras de lo que mueven los hilos afectivos a las personas, de sus implicaciones, de sus amores, de sus dolores, de sus sacrificios, de sus cargas, de sus bendiciones. Y entonces es un abordaje terapéutico que nos ayuda a ver, a comprender y a cambiar. Y tiene sentido una constelación cuando una persona se encuentra ante una problemática, una dificultad en la pareja, una enfermedad, una problemática con los hijos, una problemática personal, una depresión, una angustia, un trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se remueve y se reorienta y se reestructura son estos espacios interiores donde alojamos a los seres significativos de nuestra vida. Claro, yo soy alguien muy distinto. Si alojo a mi madre en mi corazón y a mi padre en mi corazón que si los alojo pretendidamente en un lugar distante o olvidado o me ubico desde el resentimiento o me ubico desde el amor ciego donde trato de sacrificarme para salvar a mi madre porque ella tenía una depresión, etcétera, etcétera. Entonces es una herramienta que mira los vínculos y la red de vínculos y, como digo, clarifica, trae conciencia, comprensión y, obviamente, transformación porque no basta tener claridad sobre las cosas sino que requiere también que haya movimientos y reestructuraciones para que seamos alguien distinto. Cuando vamos a la pareja, cuando nos relacionamos con nosotros mismos, incluso a alguien distinto cuando nos relacionamos con nuestro cuerpo físico y con nuestra salud también. A veces observamos en las familias como hay energía de muerte. Energía de muerte porque hubo abusos, hubo traumas, porque alguien murió pronto y esto generó un duelo que nunca se realizó en el sistema y queda en el sistema como una energía de muerte y entonces uno descuida su propio cuerpo o incluso enferma siguiendo al destino a otra persona que enfermó o que murió. Lo que muestran las constelaciones son dinámicas de amor muy profundas que a veces toman la forma de amor ciego que se sacrifica o de lealtad desdichada donde un hijo puede llegar a decir, por ejemplo, yo muero por ti, mamá, o yo me enfermo en tu lugar, o yo cargo tus culpas, abuelo, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema familiar funciona como un todo con tramas muy específicas que pueden llevar a las personas a grandes desarrollos o a veces a problemáticas que conviene agitar y cambiar. Desde luego una gran aportación. Es decir, finalmente, como nos descubrieron Freud y Jung en los inicios de la psicología, como hoy la entendemos, el gran tema es abordar el inconsciente. Es decir, la parte oculta de nosotros mismos que explica por qué somos como somos o actuamos como actuamos. Y como acabas de resumir muy bien, Bergerlinger con las constelaciones nos hizo una aportación que yo creo que es fundamental porque además ahonda, sobre todo hablamos de constelaciones familiares, aunque entren otras personas significativas, como tú acabas de comentar, pero finalmente si pensamos en esencia que es la familia, son nuestras raíces. Si hacemos el símil con una planta o con un árbol, si las raíces están mal o si le cortamos las raíces o si el propio árbol se las cortara, es lo que podemos hacer nosotros mismos. Entonces las consecuencias, la salud emocional, psíquica de la persona se debe resentida, ¿no? Es cierto. Sí, esto es una bonita metáfora de que a la familia no dejan de ser nutrientes. Es cierto que entre estos nutrientes a veces hay, entre comillas, toxinas, pero lo que importa con las toxinas es fabricar ingredientes para transformarlas en fortalezas, porque muchas veces ante lo tóxico o lo doloroso que hemos recibido también de nuestro sistema familiar, pues la propuesta que una persona se hace a sí misma, es decir, yo no quiero saber nada, pero esto es tratar de fabricar imposibles, así que la tarea siempre es de cómo aprovechamos lo recibido, tome la forma de maravilla o tome la forma de dolor, pues para generar fortaleza en nosotros. De alguna manera es jugar con las cartas que te han tocado y al final esas son las cartas con las que tienes que jugar y lo que no puedes es rechazar. Tienes un libro muy interesante que me impactó ya hace muchos años que se titulaba ¿Dónde están las monedas? Es un libro muy breve, pero de alguna manera describe muy claramente lo que estamos hablando. Y bueno, yo lo he compartido con muchísima gente y de pronto con una historia tan sencilla, lo explicas de una manera muy sencilla, mucha gente ha abierto los ojos. Sí, de hecho es impresionante porque muy a menudo recibo cartas, bueno, cartas mails y notas en las redes diciendo es que la lectura de este libro me ha cambiado la visión de mí mismo, me ha puesto a trabajar. Claro, ahí lo que decías de que de nuestra historia familiar y de nuestros padres recibimos muchas cosas, yo lo llamo monedas. y entonces es una historia donde uno sueña que toma las monedas de sus padres y con ellas sigue su propio camino y otra persona sueña que no le interesan las monedas, que las rechaza y entonces en lugar de tomar la fuerza para seguir su camino se instala en posiciones anti-vida o anti-fuerza como el victimismo, la venganza, el resentimiento, el perfeccionismo, el hedonismo, la vanidad, el orgullo, la abnegación, etcétera, etcétera, que son personajes o posiciones que fomentan el sufrimiento humano y luego esta persona camina por la vida y siente que en algún lugar profundo le falta algo que no tomó de sus padres y a veces lo buscan la pareja, a veces lo buscan los hijos y lo buscan los terapeutas incluso y al final tiene que reconocer que la vida le dio los padres que tiene con las monedas que le dieron estoy de acuerdo que a veces son muy difíciles he trabajado con personas que los padres los pusieron en peligro o abusaron brutalmente de los hijos y esto son monedas terroríficas pero lo que importa es lo que hacemos con ellas y yo lo que digo también es de que el dolor que nos ha tocado vivir puede ser procesado de manera tal que nos abra el corazón aún en una medida mayor no está demostrado que una vida más fácil o una infancia más fácil genera necesariamente una vida con más desarrollos hay innumerables ejemplos de personas que tuvieron infancias difíciles que luego hicieron grandes aportaciones al mundo también y hay un famoso terapeuta Milton Erickson que decía nunca es tarde para tener una infancia feliz esto quiere decir que lo que pasó ya pasó pero luego se trata de lo que hacemos con lo que ya pasó cómo lo procesamos digerimos integramos y al final yo creo que a todo el mundo le calma ponerse en paz con los padres por una razón muy simple porque los padres viven adentro y porque los padres representan la vida y porque en algún lugar muy profundo uno es los padres por eso es tan importante ponerse en paz y también en algún momento comprender que los padres tienen una historia de su corazón tienen sus propias heridas he dado muchos talleres donde las personas trabajan con las figuras paternas y para ellos es muy revelador también poner atención a qué hechos impactaron en la historia de mi padre o de mi madre entonces empiezan a darse cuenta de lo importante que fue el sueño del abuelo o que estuvo en la guerra civil o que antes de que naciera la madre se perdieron unos hermanos gemelos es decir como la tragedia la desdicha la aflicción impactó en el sistema familiar y como esto creó dinámicas que luego dañaron a nuestros padres y luego nuestros padres se hicieron nuestros padres también con sus propios dolores pero en algún momento hay que cortar la cadena del sufrimiento y elevarse por encima de las heridas en un movimiento de amor que integra las heridas y poder mirar con un poquito más de cariño y también es cierto que hay personas que no acabarán logrando un amor emocional hacia los padres pero hay que lograr un amor existencial o un amor espiritual el amor emocional dice te quiero el amor espiritual dice así lo tomo y a veces un padre depositó la semilla y nunca más se supo y luego aparece cuando el hijo tiene 40 años y es difícil que este hijo sienta un amor emocional que es el amor que siente con un padre con el que se ha relacionado pero puede decir a esta moneda tan difícil de que no te hiciste cargo de mí de que no estuviste presente de que fuiste a una ausencia pues así lo tomo y de esta manera lo pongo al servicio de mi vida y puede ser un magnífico ejemplo para comprender cómo esta persona necesita estar presente para sus hijos para que los hijos no tengan que sufrir la ausencia que sufrió por ejemplo así que siempre estamos en camino y el camino siempre es el camino de abrir el corazón y alguien dijo un filósofo Sioran dijo la mayoría de las personas les falta la audacia de sufrir para dejar de sufrir y esto quiere decir que hay que saber entregarse al dolor para poder permanecer en el amor por eso hay que abrir el corazón a las heridas no porque seamos masoquistas sino porque abrir el corazón por sí mismo es curativo y las terapias por este camino por el otro camino por el otro camino al final es lo que tratan de hacer también que la persona integre su historia integre sus vínculos integre su vida por dolorosa que fuera bueno me quedo con las cosas de cuanto estabas diciendo con la necesidad de aceptación es decir pero en una aceptación muchas veces la aceptación se entiende como una resignación cuando en realidad la aceptación es la condición previa para la superación estabas hablando de heridas y siguiendo el mismo hilo cuando tenemos una herida a nivel físico pues procuramos lavarla procuramos aplicarle betadine o lo que fuera y dejar que sane pero no somos suficientemente conscientes somos muy conscientes de nuestro cuerpo físico incluso cuando tú hablas de la herencia todo el mundo sabemos que hay una herencia a través del ADN e incluso antes de que se descubriera el ADN bueno pues se sabía que los niños salían de ojos azules de los padres o marrones o el rostro las formas eran parecidas se veían muy evidente pero aquí lo que ya tenemos que ser conscientes porque de eso ya hay mucha evidencia de todo tipo científica también de que no solamente hay una herencia física sino que también hay una herencia emocional y enímica en realidad estamos también hablando de esto es decir que no solamente recibimos los ojos marrones o azules o el color del pelo o la forma del cuerpo sino que recibimos muchas más cosas y que están dentro de nosotros y que negarlos no sirve de nada justamente negarlos puede desarrollar patologías importantes como comentabas no sé si lo he entendido bien retomando un poco lo que estás diciendo mira has dicho una cosa que a mí me parece crucial que es la aceptación yo en uno de mis libros decir sí a la vida sí a la vida que es sí yo le llamo asentimiento en el sentido de que de que una instancia interior pueda asentir a las cosas tal y como fueron de hecho nos enseñó Buda de que sufrimos porque nos oponemos queremos que las cosas hubieran sido distintas de como fueron y obviamente que algunas cosas las podemos cambiar y debemos trabajar para cambiarlas pero hay cosas que ya sucedieron que no se pueden cambiar pero se pueden integrar y justamente la integración es la transformación despierta wake up